amigos pues aquí ya salimos del barrio donde grabamos ahorita el blog con los de la granja donde nos hicieron la broma donde grabamos nosotros el vídeo anterior que ya lo vieron y pues en esta ocasión aquí así así de voladas y nos la vamos a cobrar nos vamos a no le vamos a hacer pensar que por el susto yo me sentí mal y que te estás enfermo tuve que al cabo no sabe hacerte el enfermito pero que me tiro me desmayo le vamos a decir que estás enfermo del corazón y el susto yo me voy a tirar ya ustedes inventan a ver qué enfermedad tengo si tú le lloras machín chuleno si puedes hacer un drama y échale la culpa a los cholos bueno porque bueno pues amigos sigan viendo porque esto se va a poner pero amigos amigos voy a estar grabando yo una parte de aquí de aquí para adelante ahorita que nos bajemos les voy a dar el celular a la llaren para que ya grabe de lejos y no es que yo 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 tengo un problema yo tengo medicamentos pues también yo comprendo que a lo para agarrar aire para ti yo le digo que no quise seguir manejando así porque si siento aquí bien presionado el pecho pues y como que no puedo no alcanzo a agarrar así el aire pero no más no más fue yo como les digo yo compro que el mundo que no sabía pues pero si no ahorita se me pasa yo digo que esto no me pasa si dale no 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 adelante bájate bájate ayúdalo chuleno para que se bajen bueno les estaba diciendo amigos a ver cómo se nos ocurre tiene que salir muy bien este vídeo sigan viendo vámonos yo tengo problemas del corazón pues tomo medicamento controlado y ahorita con el susto ese sí como que en ese rato me empecé a sentir mal pero no quise decir nada porque pues ya vi que andábamos grabando de ahí para su canal también y eso pero y ahorita que vayamos manejando le venía platicando y si estoy batallando para agarrar el aire siéntate si quiere si quiere ya venía sentado como que estos son copas por eso se hizo bajar se pasa 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 ya agarra boca esto es cosa seria lo que pasa es que salió eso no van a hacer las bromas güey es que también se estuvo chida es que se le va añar si tuve buena no si tuve buena tuve buena ay disculpa no le ay les sabemos una carnita batoneta no agarramos no de corazón 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 no pero ahorita lo traemos a sus médicos ah de hecho hay agua de la ahí todo se lo ponen pero es que el otro se puso con agua ahí también se les dejó allá en la casa cuando estaba buscando para que no contaba con la broma esa pues no contaba con ese susto si ocupan algo güey yo voy neta es que hubieras preguntado tu antes no es que ya pues ya habíamos platicado pues pero pues también no pues como el contenido de ustedes no es de bromas y eso pues no nunca no nunca lo esperaron si no como quiera que le vas a una clínica y pues le damos no hombre y aquí la damos pidimos una disculpa carmán no 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 todo bien todo bien no se preocupen si de hecho no volveremos a hacer esas bromas si de hecho no volveremos a hacer esas bromas porque pues realmente y si pasa de verdad no queremos no queremos caer en eso entonces es que tu güey pues lo que nos dice pues este la pasquera en tu pero imagínense que que otra persona que este mas enferma le pase si pero pero tienen que agarrar la onda que ustedes también hacen bromas si no 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 es que no no es que no 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 pues nos vamos alejando pues todos nos vamos osea no no se preocupen si es cierto tómalo además los va a tomar en la caja chido y no 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 a quien se le dio la idea y los tambien ganchas güey nadie se las cree las bichas romas tuyas a ellos si no pues ya ya lo que esta hecho ya pero de quien fue la idea quien dijo que la neta la neta la neta la neta a ver sostenganlo tu dijiste tambien tu si se te va tu osea si dijimos pues yo no estaba tan convencido ahora resulta me van a echar las paletas a mi porque la neta todos ustedes tienen que tomar la responsabilidad se quedaron en la casa no chido que nada no chido que nada no chido que nada no chido no neta bata ya fuera de bromas tambien le pidimos disculpas a usted esta embarazado si no si yo entiendo pero no 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 es que por eso pero tu tambien pero tu sabes que a mi nunca me gusta hacer eso yo se que no siéntate esta embarazada para agarrarla si esta embarazada si es de la llave nomas un bulle no yo voy yo voy no no es que esta madre pasa no te preocupes no creo que pero si no 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 tiene por que ocuparse no tiene por que ocuparse todo esta bien tambien nosotros hacemos esta mamada no te sientes wey va a llevar el seguro yo estoy bateando para agarrar aire es que tu sabes que se sofoca si ya te ha tocado tambien como se pone pero no se vea puesto tan peor esta es la tienda carnal ya sabes aqui enfrente la vuelta la vuelta la vuelta omar estan jugando un buplo el es enfermero ah si es cierto ven 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 estas ocupado el que es el que es el que es el enfermero el que es el enfermero si pero nomas que vienen a jugar aqui si te checa porque te chequen que te chequen aqui hay un una clínica no corre por nuestra cuenta carnal la neta todo bien me disculpa la verdad el hombre de la granja corre en esta planta todo bien si sientes que ocupas ir si sientes que en lo que viene el vato estoy batallando para agarrar en serio sobre 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 si sientes que te duele mucho el pecho me siento presionado no presionado no 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 viste ay ya ya para qué ya le hicieron la broma ya no sirve de nada que ustedes puedan hablar estamos pidiendo disculpas pero ya disculpas para qué no lo esta viendo cómo esta Sí, pero si le pasa loco las disculpas, ¿lo van a regresar o qué? Ya, chule, cálmate, güey, ya. No, yo sí tú también, ¿cómo me voy a calmar? Pero cálmate, güey, tranquila. No. Amigo, ¿me escuchas? Tienes que comprender que es trabajo, ya. ¿Estás bien? Nosotros estamos presentando los videos. Cristian, sí está respirando. Ay, no, plebe, si le pasa algo, hacer culpa de ustedes. Ir a nadie más. Sí, Cristian. Ay, trae alcohol, agua. Ay, güey. Depende, le hubieran avisado al Josip para que le hiciera algo. Ey, Cristian. Cristian, ya, levántate. Un alcoholito, ¿no? Sí. Un alcoholito, ¿no? En vez de que lo tengan ahí, pare, lo vamos a llevar a una clínica o algo, carnal. Sí, lo tenemos que llevar. Sí, a ver, mamá. ¿Lo tenemos que llevar? Hombres, a levantarlo. No lo podemos llevar. O sea, sí, pero que reaccione el suelo. Ay, mamá. Pues traigan algún agua, amor. Alcohol. ¿No se va a morir? Ay, yo sí. ¿Cómo se te ocurre preguntar esas cosas tú también ahorita? Pues preguntar. ¿No lo estás viendo cómo está o qué? A ver, le pide. Hay que dejarlo. Ay, pero hay que moverlo, ¿no? Pues cárguenlo, güey. Quiero lastimar que ya se hicieron. Yo te lo dije, yo te lo dije. No, tú te lo dije. A ver, pues salió la misma, güey. No, no te agradezco. Mira, Pat, ¿ya descuentra ahí para que le agarre la chopa? Eh, pues ya, déjalo. ¿Por qué le ponen las manos? Oye, ¿qué fue en las manos? No, 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 no. Ay, discúlpame. Los dos siendo buenos ambiciones. La muchacha. La muchacha. La muchacha. Retache, retache. Si te mueres, mueres en la alianza, no en la granja. Te retache. Te retache, ya está. Una y una. Parejo. Patos, ¿no está? Yo ya me estaba sintiendo muy mal, vato. No echándole la culpa. La verdad que es mal de... Me da cura que estaba el de Cristian aquí y veo acá, nomás viéndolo. Nomás lo estaban viendo. ¿Por qué? ¿Qué iban a hacer? No, no, nomás lo estaban viendo. Él todavía se... Ya le ponen las manos aquí, ¿o qué? Yo decía, pero ¿qué le llaman de una ambulancia? ¡Espatía! ¡Espatía! Nomás reaccionó el de Cristian. ¡Espatía! ¡Ay, broma! ¡Arganla! Patos, yo sin Dios estaba sospechando que fuera broma, pero yo al último ya vi que allá y dije... ¡Toma, ¿qué te ha gustado, hermano? Ya me estaba sintiendo mal, vato. Neta, y de afuera me iba a conseguir llorar, pero... ¡No, es que veníamos, fíjate! Porque a mí no me gusta andar haciendo bromas. A mí no me gustan estas cosas. ¡No nos gusta! Y yo venía, sí o no, en la camioneta diciendo ¿Para qué hacen bromas? De resto un día no la van a aplicar. O acá hagan de este. Y acá, te lo juro por Dios. Y luego ya, no, pues sí es cierto, va. Y luego ya, por eso vivimos y pasó esto, va. Que no, pues... Y yo no, manches, o sea, por eso no me gusta hacer No, 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 no. A ver, toma, trae un chupete, wey. Es una espinilla Es una espinilla Y así en otro barrio así Es que si salgan... Espérame wey Oye fuera de mamada wey ¿Por qué el Patillas hizo eso wey? No lo vi Es que en cuanto abrí los ojos El Patillas estaba aquí wey Que en cuanto abrí los ojos y que me reí Ah es broma ¿Qué cosa es así? Fuera de cotorreo, nosotros la granja No nos tomamos la serie El último ya no estábamos tomando la serie Muchas gracias No ya, el último ya dije porque Estabas diciendo que también tú la me echabas Nos estás tomando en serio primero ¿Eh? Pues si era el que te estaba echando la culpa a ti wey Yo por tu esposa, yo dije aja que onda Bueno y luego la señora Nos golpeó y todo el rollo Si le pegaste chule No es cierto No es cierto Hasta yo solo le hice así No, ahora una disculpa a nosotros por traerla Yo también Yo no hice nada Ah pues traerlo mal a chule entonces Me dijeron que tienes que poner en tu plan Y que no se que Allá se habían bajado en el barrio donde estamos Allá no se quisieron bajar Ahora resulta Ahora resulta que... No, porque nos dijeron que no nos bajáramos Ah porque las queremos un montón Ay wey wey La doctora Ahora resulta que el show de los chimichurris o como Chimichurris Chimichurros Eh wey esta parece que se te estaba yendo el Christian chule Ay plebes Pues es que ustedes me dijeron Ustedes me dijeron chule tienes que dar la mejor actuación Y que no se que yo dije ok Concentrada, concentrada Chula chule preocupándose por mi Dije ay si me quiere mira si me ama Osea si pues pero ustedes saben que plebes si me dio cosas decirles Chule no tenian de poniendo pico a los cholos Oye wey no pero si se quedaron así de que que está pasando la vez Si se paniquearon wey Si se paniquearon machín 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 Si estaba viendo ahí que todo es una disculpa que hay que llevarle una clínica Y que todo lo gasto corre por nuestra cuenta y que este y el otro osea así Si como que si se paniquearon Si se asustaron wey Que como se le esta haciendo Monterrey wey Bien grande wey No lo conocían ustedes? No, en la foto nomas Yo tampoco pero porque quería saber que se sentía a decir No lo conocían? Ya conocían para que ustedes? Ya conocían se les hace bonito? Esta chilo, eh wey esta bien, la neta esta perro Monterrey wey Esta enorme wey y luego tienen aquí wey techo Mira para los carros wey Ay es que es para que no te de calor Este es para, tienen techo para los carros Aquí o para que era esta madre según? Para el tren wey Metro el tren Metro o tren algo así Pero pasa algo para arriba que lleva gente Oye wey ya como que son muchas bromas de que te estas sacando De que? De que te estas eh? Peotateando Peotateando Sí peteando ya Cualquier ratito Ahorita estas sent distance wey En cierta parte del video wey Cuando le echó, le dije, no, yo no sabía, hasta me sentí mal, güey. Cuando llegó la médico de ahí de la cancha de fútbol, me empezó a revisar el pulso y si está respirando, dice, si está respirando, y que no sé qué, denle que agarre aire. Pero si te miraba mal, güey, porque traía la boca bien reseca, güey. Cuando no me agarró así, me dijo, ah, no tiene nada, se está haciendo un pendejo que haya dicho la señora. No, pero la morra así estaba cheque y cheque, güey. Sí, sí, yo no miraba a quién, pero me agarraba el pecho y me agarraba así el pulso. Y dijeron de no se enoje la chulia porque me está agarrando la mano. Amigos, bueno, pues así va a quedar el video del día de hoy, esperemos que les haya gustado. Ya hemos hecho dos videos prácticamente con nuestros amigos, el mismo día, el mismo día, amigos, la neta, quedó muy bien este video. Hicimos una broma e hicimos un pequeño vlog. Este video es la continuación del otro, amigos, así que pues, sin más que decirle, espero que les haya gustado este video. No se olviden de dejar su like, su comentario y suscribirse a este canal porque queremos llegar al millón de suscriptores este año, amigos. Faltan 300 y feriecitas, 350 mil menos. Como 340 y tantos mil suscriptores, así que pues sin tanto pedo me despido, soy el Josie. Yo soy el Cris. Yo soy la Chulet. Yo soy la Yaren, que va en el carro allá enfrente. Y amigos, nos vemos en un próximo video. ¡Vámonos! Estamos desde abajo, puesto pa'l trabajo. Muchos comentando que somos puro relajo. Falta calidad, que no falta seriedad. Seguimos creciendo siempre con pura humildad. Muchos criticamos.